Un mundo inseguro Vivimos en un mundo inseguro La incertidumbre y el temor reina por doquiera Y ante todas las interrogantes del ser humano La Santa Biblia es el libro donde encontrarás la respuesta Y por sobre todo, luz en medio de la oscuridad Y esperanza para una vida mejor Conoce más de la palabra de Dios Y el secreto para disfrutar de paz y felicidad Junto a los pastores Luis Guerra y Walter Flamenco Aquí comienza Biblia Fácil Verdades para el tiempo del fin ¿Qué tal amigos? Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en este programa De Biblia Fácil con la temática Verdades para el tiempo del fin Tengo el privilegio de compartir este lindo espacio con mi compañero El pastor Walter ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de reencontrarnos nuevamente Bueno, estamos aquí para estudiar un tema fascinante La palabra de Dios Y queremos que antes de iniciar Pudieras compartir el link Con tus amigos, con tus contactos Con tus familiares Y que puedas participar de esta importante sesión Que vamos a tener Sobre un tema maravilloso de la palabra de Dios Así que YouTube puedes compartirlo Puedes compartir a través de Facebook Live también Y los que están escuchando a través de la radio Pues bienvenidos Es para nosotros un privilegio poder compartir este espacio con todos ustedes ¿Verdad Walter? Así es Y felices de poder participar en esta lección Que tiene un tema muy, muy importante ¿Te gustaría saber cuál es el tema? Bueno, creo que todos quisiéramos saber cuál es el tema Así que adelante Walter Muy bien, el tema de hoy tiene como parte central Y el título es La Cruz en el Desierto Y mis queridos amigos Vamos a tratar de remontarnos en este momento Al origen de la creación del mundo Dios creó un mundo perfecto Pero en esa perfección Alguien se introdujo para desvirtuar el plan original de Dios Y sabemos que el hombre fue tentado Ya hemos visto lecciones anteriores Que el hombre pecó Por causa de la desobediencia se introdujo el pecado Y al introducirse el pecado En el hombre comienza a haber una inquietud Ya su mente no estaba bien Y también comienza a haber una conciencia culpable Por causa del pecado Y Luis aquí viene una situación El hombre comienza a decir Bueno, ¿cómo puedo liberarme de la culpa del pecado? O había intranquilidad Correcto Y la Biblia nos dice que Dios hizo un plan para eso En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 Leemos lo siguiente Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Ahora bien En ese momento comienza a haber un plan de rescate Comienza a tenerse en mente el Calvario Dios tenía en mente el Calvario Ahora surge una pregunta ¿Cómo la gente antes del Calvario Recibía el perdón de los pecados? Y ahí nosotros vemos en la historia del libro de Génesis Que Dios instruyó al hombre Para que pudiese hacer sacrificios Y en el sacrificio se sacrificaba un cordero Y el cordero llegó a ser el ejemplo De que un día Cristo Jesús vendría a esta tierra Como el verdadero cordero a perdonar los pecados del mundo Y a partir de ese momento entonces Todos los que querían hacer las cosas que Dios esperaba Que se hiciesen Para recibir el perdón de los pecados Comenzaron a hacer sacrificios de cordero Luego aparece en escena el pueblo de Israel Y Dios instruye al pueblo de Israel A través de un sistema llamado el santuario Comienza a enseñarles rituales Que implicaban mirar a Cristo Como la solución al problema del pecado Y es así entonces Que dentro del programa del santuario Comienzan a hacerse sacrificios Donde el pecador El miembro del pueblo de Israel Llevaba un cordero Para sacrificarlo Simbolizando así La confesión de pecados Y la sangre de Cristo El perdón de los pecados Ahora Luis ¿Qué hizo Dios Y les mandó a hacer al pueblo de Israel Entonces dentro de ese sistema Que representaba el santuario Acá en la tierra? Bueno Walter La Biblia nos da la respuesta Para esa inquietud Allí en el libro de Éxodo El capítulo 25 Y los versículos 8 y 9 Dice el texto bíblico Me erigirán un santuario Algunas versiones dicen Me construirán Otras dicen Me edificarán un santuario Y habitaré en medio de ellos Conforme a todo Lo que yo te muestre Así haréis el diseño Del tabernáculo Y el diseño de todos los utensilios Evidentemente amigos Dios quería estar con su pueblo Dios quería habitar con ellos Pero para esto Dios le pidió Que erigieran un santuario En pleno desierto Era un lugar Algo así como un templo portátil En donde a través de toda la peregrinación De ellos por el desierto Dios podía estar con ellos El santuario que Dios le mandó a edificar a Moisés Era una réplica en miniatura Del santuario celestial Así que Cada parte del santuario Y los muebles que tenía el santuario Cuando se iban a trasladar De un lugar a otro Debían ser desarmados Y al llegar a ese nuevo lugar Debían nuevamente construir El santuario Fue elaborado de una manera perfecta Con las medidas que Dios Le dio a Moisés Ahora si buscamos en la Biblia Allí en el libro de Hebreos El capítulo 8 Y el versículo 1 Y 2 dice así Ahora bien El punto principal De lo que venimos diciendo Es que tenemos a tal sumo sacerdote El cual se sentó a la diestra Del trono de la majestad En los cielos Él es ministro del santuario Y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor Y no el hombre Walter Cuando Jesús murió Y cuando Jesús ascendió a los cielos La palabra de Dios Nos demuestra a nosotros Que Él asume De acuerdo a lo que presenta Hebreos El rol de sumo sacerdote Correcto Y como sumo sacerdote Tenía que ministrar En favor de su pueblo Por lo tanto La Biblia nos describe a Jesús Ascendiendo al cielo Al primer departamento Del santuario El santuario Estaba compuesto Por dos departamentos En la historia Del pueblo de Israel Nosotros encontramos La manera magistral Y la manera Muy Pero muy enfática En la cual Dios Le demuestra Al pueblo Como debían construir Ese santuario A orillas Prácticamente en esa planicia A orillas del monte El Sinaí Eso amigos Ocurrió aproximadamente 1500 años Antes de Cristo El santuario Estaba formado Por el lugar Santo Y el lugar Santísimo En el lugar Santo Habían ciertos Muebles especiales Por ejemplo El altar del incienso También estaba El candelero O el candelabro De siete Brazos Y también Encontramos Allí La mesa De los panes De la propiciación En el lugar Santísimo Encontrábamos Nosotros Lo que era El arca del pacto Y dentro del arca Del pacto Dios había establecido Que debía tener Una muestra Del maná Y una muestra O las tablas No una muestra Realmente eran Las tablas Que él había dado Al pueblo de Israel A donde él había Promulgado la ley Esas tablas De piedra Estaban dentro Del arca Del pacto Y eso es importante Eso estaba Dentro del lugar Santísimo Pero antes De entrar al santuario Había un lugar A donde se hacían Los sacrificios Los holocaustos ¿Verdad? Así que Es interesante La historia Y vamos a hablar A continuación De eso Por supuesto Porque el plan de Dios Ha sido siempre Buscar la reconciliación Del hombre Hacia él Y estamos hablando Justamente Del perdón De los pecados Porque había Esa inquietud Como planteamos Al principio La culpa Que hay en la mente El ser humano Como puede ser Liberada Y es así Querido amigo Que Dios escoge Entonces En el antiguo Testamento Al pueblo de Israel Para mostrarle A través De lo que ya explicó El pastor Luis Un aspecto Ceremonial A través De la liturgia Del santuario Ahora Dice la escritura Que había Algo especial Que debía suceder Para el perdón De los pecados Quiero llevarlos A hebreos En el capítulo 9 Y el versículo 22 Del libro de hebreos Encontramos lo siguiente Y según la ley Casi todo Es purificado Con sangre Y escucha esto Sin derramamiento De sangre No hay remisión De los pecados O sea Vemos que a través De la sangre La Biblia nos dice Que se produce algo Primero La sangre De los corderos Sacrificados Representaba La sangre De Cristo Y luego La sangre De Cristo También Lo limpia De todo pecado Ahora Luis Dentro del ritual O las ceremonias Que se ejercían En el santuario Terrenal Que era Que Cuál era ese ritual Que Llevaba al hombre A entender Que sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados La historia Se remonta Muchos siglos atrás Cuando el hombre Pecó ¿Verdad? El hombre Trató De fabricarse Alguna vestimenta A través De hojas De higuera Lo estudiamos En las primeras lecciones Evidentemente Las hojas No eran Duraderas El hombre Estaba Tratando De justificar Su propia Conducta Equivocada Entonces Dios Le enseñó A Adán Y a Eva Que debían tomar Un corderito Y ese corderito Debía ser Sacrificado Eso nosotros Lo vemos A través De toda la historia Del pueblo De Dios En el pasado En el antiguo testamento Y cuando alguien Pecaba Dios había dado Instrucciones exactas A Moisés No nada más De hacer el santuario Como dice El capítulo 8 Versículo 5 De hebreo Estos sirven A lo que es figura Y sombra De las cosas celestiales Como se Le advirtió A Moisés Cuando iba a erigir El tabernáculo Diciendo Haz conforme Al modelo Que te he mostrado Pero además De eso Dios le estableció Y le dio Pautas a Moisés Como debía ser La vestimenta De las personas Que oficiaban En el santuario Comenzando Desde los sacerdotes Comunes Hasta el sumo sacerdote Que tenía una vestimenta Completamente diferente Cada persona Del pueblo De Dios Cuando cometía Un pecado Debía traer Algún tipo De animalito Ante la presencia Del sacerdote Y allí En el lugar De los holocaustos Debía sacrificar Debía matar Al animal La orientación Es que debía ser Un cordero El mejor cordero De la manada No debía tener Ningún tipo de efecto Ni nada de eso Para las personas Que tenían los recursos Para ofrecer Un cordero Pero para los que No tenían los recursos Ofrecer un cordero Dios le permitía A los que eran Las pobres Que trajeran Unas tórtolas Unas palomitas Y ellos le cortaban La cabeza Y esa sangre Derramada Por las palomitas O esa sangre Derramada Por el cordero Era tomada En un recipiente Juan el bautista Su trabajo En favor En favor En favor de la comunidad Moría Nadie podía entrar Nadie podía entrar Al lugar santísimo Porque moría Entonces con esa cuerda Podían sacar Ahora No hay registro Que yo sepa Que sucedió alguna cosa Como esta Sin embargo Era un lugar Sagrado Y en ese lugar Se ministraba Una vez Al año Walter Y yo creo Que el sumo sacerdote Hacía la purificación Así lo dice la Biblia De los pecados De todo el pueblo De toda la La comunidad Israelita Los campamentos Estaban ubicados Alrededor Del santuario Eran doce tribus Y estaban ubicados Por tribus Era un silencio Total Era un día De gran conmoción Espiritual Y la gente Esperaba Que sus pecados Fueran perdonados Sin lugar a dudas Hay una enseñanza Maravillosa A través de todo El ceremonial Y ritual Del santuario Vamos a seguir estudiando Este tema Pero ahora Escuchemos Una alabanza Que seguramente Va a honrar a Dios Y nos va a deleitar Escuchemos con atención De paz inundada Mi senda Mi senda Ya esté O cúbrala Un mar De aflicción Mi suerte cualquiera Que sea Diré Alcance Alcance Salvación 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 Alcance, alcance salvación Ya venga la prueba, me tientes a dar No amengo a mi fe ni mi amor Pues Cristo comprende mis luchas y afán Y su sangre obrará en mi favor Alcance, alcance salvación Salvación, alcance, alcance salvación La fe tornará a ser en gran realidad Al irse la niebla veloz Desciende Jesús con su gran majestad Aleluya estoy bien con mi Dios Alcance, alcance salvación Salvación, alcance, alcance salvación Escuchan ustedes su programa Biblia Fácil Con el tema central verdades para el tiempo del fin Hoy estamos analizando la lección la cruz en el desierto Mencionábamos en el primer segmento Que el hombre está preocupado por el perdón de sus pecados Y ya se mencionó que Dios a través de la Biblia Dejó instrucciones específicas para que el hombre pudiese experimentar el perdón de sus pecados Y comentaba el pastor Luis Que Dios ilustró al pueblo de Israel a través del santuario terrenal Lo que significa el perdón de los pecados a través del sacrificio de los corderos Sin embargo, nosotros podemos ver que no todo sucedió a través del santuario Porque en algún momento esto tenía que terminar Y algo pasó Cristo Jesús vino a esta tierra ¿Y qué se continuó haciendo ahora después que Cristo vino a esta tierra, Luis? Gracias Walter por la interrogante A través de todos los siglos Siglos de siglos El pueblo de Israel continuó haciendo esta práctica Llevando todos los días un corderito a hacer el sacrificio Participaban una vez al año del día de la expiación En fin, durante siglos Pero la Biblia nos dice a nosotros que a los suyos vino Y a los suyos no lo recibieron O sea, a los suyos, su propio pueblo lo rechazó Cuando Cristo viene a esta tierra Cristo representaba ese cordero Que era inmolado cada vez que se hacía el sacrificio Y Cristo tomó los pecados de toda la raza humana sobre sí Y como dijo Juan el Bautista Hay aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo Cuando Cristo muere en la cruz Cristo pues perdona a todos los pecadores que hay en el mundo El libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 14 nos dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Alcancemos, dice él Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia O sea, Jesús murió Y cuando Jesús muere Se interrumpe completamente Todos los sacrificios, todos los ritos Porque todos esos ritos apuntaban a Jesús Apuntaban a la cruz Cristo murió Ya no seguían los ritos Cristo resucitó Y ahora Cristo asciende a los cielos Entra al lugar santo Y durante muchos siglos Trabaja en una obra especial en el lugar santo O trabajó En otras palabras El cumplimiento entonces de todo ese ritual Del santuario terrenal Se realizó en Cristo Jesús El sacrificio de Cristo, Walter Fue un sacrificio completo No necesitaba más nada Tomó los pecados Hizo provisión por ti Por mí Por todos nosotros Y Cristo, su muerte Asegura la salvación de todos los seres humanos Wow, qué maravilloso regalo, queridos amigos A través de la sangre de Cristo Jesús Tú y yo podemos recibir Hoy en día El perdón de nuestros pecados Podemos ser libres de la culpa De nuestra conciencia Cuando nosotros vamos al Señor Jesús No necesitamos sacrificar un corderito Matar un animalito inocente Hoy en día Para que su sangre sea la que Representando a Cristo Nos limpia de todo pecado Sino que ahora podemos ir Confiadamente A Jesús Porque Él es el que nos limpia De todo pecado Durante 18 siglos O después de 18 siglos De la muerte del Señor Jesús Aparece en la historia De la iglesia cristiana Un movimiento profético Que se levanta para predicar Con fuerza el segundo advenimiento De Cristo Eso sucedió En el año 1844 Pero llega un día Que se consideró en ese año Correspondía al día de la expiación Del ritual antiguo Del pueblo de Israel Y ese día Ese año Fue el 22 de octubre De 1844 La gente pensó que ese día El Señor iba a volver a esta tierra Y se prepararon Y predicaron A viva voz El segundo regreso de Jesús A esta tierra Pero no consideraron Que la profecía bíblica No especificaba Que Jesús iba a venir Sino que Iba a iniciar Un nuevo ministerio En el santuario celestial Comienza ahora El juicio previo Antes de la segunda Venida de Cristo Así que Podemos decir Ese grupo de personas Quedaron frustrados Engañados Chaqueados Porque no se cumplió Lo que esperaban Y después de esa De esa acción Podemos decir así Ese grupo De cristianos Que esperaban A Jesús En ese momento En ese día Fueron divididos En por lo menos Cuatro grupos Luis ¿Qué grupo O qué sucedió Después De esa frustración Para esos cristianos? Evidentemente Walter Y amigos Televidentes Y radio oyentes Hubo una decepción Muy grande Hubo una división Por lo menos Cuatro grupos Y el primer grupo Representaba Aquellos que dijeron Esto no es verdad Esto es mentira Así que decidimos Renunciar Decidieron ellos Renunciar a su fe El segundo grupo Fue un grupo Que pensó Aquí hay un error En las fechas Sigamos buscando Las fechas Hubo un error En las fechas Pero hubo un tercer grupo Que dijo No, Cristo vino Cristo sí vino Pero vino de manera Espiritual No vino de manera Visible Y el cuarto grupo Que fue un Un grupo muy especial Ellos dijeron Nosotros Entendemos que algo No Fue bien Planteado Volvamos a estudiar La Biblia Volvamos a A investigar El texto sagrado Y empezaron a estudiar Entre esos grupos Habían muchos Pero muchas personas Que tenían mucha fe Y no podían entender Cómo Cristo no había venido Y al estudiar Y al estudiar Y al estudiar Descubrieron Que realmente Cristo no se había equivocado En la descripción profética Quienes se habían equivocado Eran ellos En relación No a la fecha Sino al evento Ellos se equivocaron Porque creían Que Cristo iba a venir Pero como la Biblia Nos presenta a nosotros Que el santuario celestial Tenía un funcionamiento Y el santuario terrenal Iba a funcionar Como una réplica Del celestial En el santuario terrenal Una vez al año Ocurría el día De la apiación Era el día De la purificación Del perdón total Entonces Dios los guió a ellos A poder interpretar El evento Como que Cristo Estaba haciendo Un alto En su intercesión En su trabajo celestial En el lugar santo Y entonces Cristo Iba a pasar Al segundo departamento Como hacía Exactamente En el santuario terrenal Cristo debía entrar Al lugar santísimo En el santuario celestial Y allí Iniciar la purificación Y la expiación Por supuesto En el santuario terrenal Había sangre de cordero Pero en el santuario celestial Lo que iba A relucir Fue la sangre derramada Por Cristo Jesús En el calvario Así que Es interesante Que el 22 de octubre De 1844 Lo que sucedió Fue Que inició El reloj profético Y se dio Comienzo A lo que se conoce Y lo mencionaste Como el juicio Investigador Cristo entró A interceder Y a desarrollar El juicio Investigador Por todas Las personas Que viven En el planeta tierra Cristo entonces Sigue jugando Un papel importante Por supuesto En la redención Del hombre Es así Walter Y ya Leímos al principio Que sin derramamiento De sangre No había perdón De pecados En la primera etapa Lo que es El antiguo testamento Ya se explicó Se hicieron sacrificios De corderos Que su sangre Representaba a Cristo Pero luego Jesús viene Y Cristo Jesús Muere Dice el libro De Reo Una vez por siempre Jesús no tenía Que estar muriendo Cada vez que El hombre Confiesa su pecado Sino que Cristo muere Una sola vez Y por eso Dice el apóstol Pablo Que sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Cristo derrama Su sangre Podemos ir Confiadamente Ahora a Él Al trono de la gracia Donde está Como dijo El pastor Luis Cristo Jesús Ahora en los cielos En el lugar Santísimo El santuario celestial Intercediendo Ministrando En favor Nuestro Así que cada vez Que tú y yo Confesamos nuestros pecados A Dios Por medio de Jesucristo Jesús entonces Allá Dice al Padre Mi sangre Mi sangre Padre Recuerda Yo morí por Walter Yo morí por cada uno De ellos Y por eso Ellos pueden tener Acceso al perdón Que hermoso es saber Queridos amigos Que Jesús Tiene un plan Especial ¿No es cierto Luis? Por supuesto Walter Y creo que El sacrificio Que Cristo hizo Es un sacrificio Completo Es un sacrificio Que te otorga A ti Me otorga A mí La oportunidad De recibir El perdón De mis pecados Las marcas De las manos De Jesús Las marcas Del sufrimiento Que Él tuvo Por la eternidad Nos beneficiarán A cada uno De nosotros Walter Así es Queridos amigos Hay mucho más Que aprender De esta lección Tan interesante Y recuerda Que estamos estudiando Verdades Para el tiempo Del fin Si aún todavía No has solicitado No tienes Esta revista Te animamos Para que la solicites Allí en tu pantalla Aparecerá A qué número Cómo puedes solicitarla Recuerda Que aquí hay Temas preciosos Que te ayudarán A fortalecer Tu fe En el Señor Vamos ahora A que escuches Cómo puedes adquirirla Presta atención Y ya volvemos Visión Global Media Pone a su disposición El extraordinario Curso Bíblico A todo color Verdades Para el tiempo Del fin Para solicitar Y recibirlo En formato digital Lo puedes hacer Inmediatamente Pidiéndolo Al número De WhatsApp 6940-5252 O lo puedes descargar En la página De Facebook De Visión Global Media Obtén Este valiosísimo Material Que será de bendición Para ti Y tu familia Recíbelo Hoy mismo Completamente gratis Y disfruta De estas maravillosas Lecciones De la palabra De Dios Estamos participando De el tema De Biblia Fácil En lo que La cruz Significó En el desierto Mi querido Quiero invitarles A continuación A abrir su Biblia Si la tienen En sus manos Y buscar En Apocalipsis Capítulo 22 Y versículo 12 Porque antes Que concluya La Santa Biblia El testigo fiel Que es Jesús Quien habla Allí En inspiración A Juan El profeta Que escribió Lo siguiente Dice el testigo fiel Jesús Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según Sus obras O sea Antes que Cristo Jesús Venga Se recuerda Al ser humano Que llegará El momento Cuando Jesús Va a estar acá Y va a haber Algún veredicto Va a haber Una distinción Que marque Porque el hombre Que no ha recibido El perdón De los pecados Tiene que recibir También su paga Y aquel Que ha estado Confesando sus pecados A Dios Que ha estado buscando A Dios Que ha procurado Hacerlo bueno También Recibirá Su galardón Y lo dice acá El testigo fiel En Apocalipsis Ahora Luis Habrá Algún veredicto Entonces final En que consistirá Para que marque La diferencia Entre aquellos Que han confesado Sus pecados A Dios Y han sido perdonados Y entre los que No lo han hecho Bueno Walter Por supuesto La muerte La muerte de Cristo Otorga El perdón De los pecados A todos los seres humanos Sin embargo No todos los seres humanos Irán al cielo O sea Jesús murió Y perdonó A toda la raza humana Pero hay una condición Para que ese perdón Sea efectivo Y es aceptar Lo que Cristo hizo Por mí En la cruz Creo Definitivamente Que todavía Tenemos oportunidades Y todavía Tenemos chance Para estar En manos de Dios Y para perder El perdón De nuestros pecados Cuando tú observas El relato bíblico Walter Te das cuenta Que hay un hilo De sangre Que atraviesa Totalmente Las escrituras Y la historia De cada De cada Ser humano Y nosotros En algún momento De la historia Dios Hizo el plan Para que tú Y yo Pudiéramos obtener El perdón De nuestros pecados Pero está la opción De rechazar eso Y muchas personas Lo rechazan Y en el santuario Celestial Cristo está intercediendo Por Walter Como lo mencionó Por mí Por ti Yo pido perdón Y entonces Jesús va Ante la presencia Del Padre Y le dice Mira Luis Está pidiendo perdón Luis Luis ha cometido Un pecado Pero él se ha perdonado Aunque Luis No tenga méritos Aunque Walter No tenga méritos Porque es pecador Yo Si tengo méritos Y los méritos Míos Te lo Lo puedo mostrar A través de lo que hice En la cruz del Calvario Entonces Dios Mira a Jesús Y le dice Yo perdono a Luis Yo perdono a Walter Yo perdono a todos los seres humanos Porque tú Tú le dice Tu justicia A ellos Y por ti Yo los veo a ellos Como que nunca Hubiesen pecado Pero hay una condición Y es creer en Jesús Indudablemente Y que hermoso es Luis Que desde el principio Desde que el hombre Cayó Falló a Dios Dios Consideró Un plan B Un plan de rescate Y a través de la historia Del mundo La Biblia revela Cuál fue ese plan Y en esta oportunidad Lo hemos descrito Primero a través De la enseñanza Del sacrificio De los padres A los hijos Luego Cuando Dios Escoge al pueblo de Israel A través de Todo el ceremonial Del ritual Del santuario En el desierto Desde que El pecador Tomaba un corderito Perfecto Sin mancha Y lo llevaba allí Al atrio Y el mismo Lo degollaba Y luego El sacerdote Lo tomaba Y lo colocaba En el altar Esa sangre Ya Representa Que había Alguien Alguien tenía que morir Alguien tenía que ser sacrificado Para ello recibir El perdón Otras palabras Mi pecado La culpa De mi pecado Era traspasada A ese corderito Que representaba A Cristo Y ese cordero Representando A Cristo Tomaba mi lugar Y luego Y luego a través Y luego a través del ritual En el lugar Santo Y en el lugar Santísimo Como ya se explicó Se representa Lo que Cristo Haría por cada uno De nosotros Y el Nuevo Testamento Revela entonces A Jesús Como el verdadero Como el verdadero cordero De Dios Que vino a este mundo Para morir En la cruz del Calvario Para salvarte a ti Y para salvarme a mi A través de toda la escritura Se presenta Un Dios De amor Ahora ¿Cómo Se realiza O como pudiésemos En pocas palabras Representar Ese ministerio Maravilloso De Cristo Luis Para comprensión De nuestros amigos Bueno Creo que una de las formas En la cual Yo puedo Representar Ese ministerio Es aceptando Lo que le ha hecho Por mi Lo que el mostró Por mi No hay duda Walter De que Siendo todos nosotros Pecadores Siendo todos nosotros Estando desprotegidos Completamente El nos adjudicó Su bendición Nos adjudicó Su gracia Así que Ya yo no tengo que llevar Ese cordero a él Ya yo no tengo que matar A esa palomita Para que Yo pueda ser justificado Solo con reconocer Que soy Pecador Doblar mis rodillas Delante de él Y pedirle Señor Sé propicio a mí Que soy pecador No puedo Ayúdame Te entrego Mis pecados Te entrego Mis cargas Te entrego Lo sucio que soy Ten piedad de mí Conforme a la multitud De tus misericordias Borra mis pecados Si yo hago eso Con sinceridad Y tú lo haces Dice la Biblia Él es fiel Es justo para perdonarnos Eso es lo que dice El texto sagrado Así que Reconocer Que no puedo Por mí mismo Y acudir a él Para que él me pueda perdonar Cristo Cristo hizo su parte Su ministerio Es descrito En la Biblia Ampliamente Y sería bueno Recordar A nuestros amigos Las palabras De Juan El Bautista Cuando ve A Jesús Es aquí Es aquí el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Palabras que Encontramos En San Juan Capítulo 1 Versículo 29 Él estaba ya Prefigurando Presentando A Jesús Que un día Iba a ser suspendido En la Cruz del Calvario Y al ser suspendido Él en la Cruz del Calvario Al derramar Su sangre allí Estaría entonces Cumpliendo La razón Del Evangelio Ese Evangelio Eterno Que él ha mandado Ahora A su discípulo A predicar Un Evangelio Que implica Enseñar Lo que Cristo Hizo Por cada uno De nosotros Como seres humanos Lo hizo En la Cruz del Calvario Y esas son Las buenas nuevas Que tú y yo Hoy en día Tenemos que compartir Que Cristo vive Que Él es real Que Él ministra En el Santuario Celestial Él intercede Por ti Y por mí Así que si Tú hoy en día Estás sufriendo Porque tu conciencia Te traiciona Por la culpabilidad Del pecado O de la mala acción Que has realizado En esta oportunidad Mi querido amigo Quiero darte Una buena noticia Esa buena noticia Está implícita En ese Evangelio Eterno Que sello Cristo En la Cruz del Calvario Para que todo Aquel que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Luis Que maravilloso Regalo Dios Jesús Jesús a la humanidad Gracias 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 A Dios Debemos darle siempre Por eso Walter ¿Qué nos resta entonces Hacer? ¿Qué invitación Podemos nosotros? Bueno Creo Walter Que debemos comprometernos Debemos comprometernos Debemos aceptar Ese don Ese regalo De Dios Hacia mi persona Y la mejor manera De hacerlo es Aceptando diariamente El perdón Que Él me ofrece Y dándole Gracias a Él Por su sacrificio En la cruz Diariamente Tú y yo Debemos hacer esto Hay un pensamiento Luis que quiero compartir Con mis amigos Que es también Inspirado por Dios Y está registrado Como parte del Espíritu De la profecía Por esta autora cristiana Elena Que dice así Si podemos despertar En la mente De los hombres Un interés Que les haga fijar Sus ojos En Cristo Podemos hacernos A un lado Y pedirles Que continúen Fijando sus ojos En el Cordero De Dios Aquel Cuyos ojos Están fijos En Jesús Lo abandonará Todo Morirá Al egoísmo Creerá En toda La palabra De Dios Que está Tan gloriosa Y maravillosamente Exaltada En Cristo Jesús O sea Tú y yo Tenemos nuestra Responsabilidad Cristo Ya hizo su parte Dios Cumplió su promesa Envió A su Hijo A esta tierra Ese Cordero Perfecto Sin pecado Sin mancha Para que muriese Por cada uno De nosotros Pero ahora Queda En cada uno Someter Nuestra voluntad De Dios Esa voluntad Imperfecta Ponerla Adelante De Dios Y todo Aquel pecado Todas Aquellas Iniquidades Que hemos cometido Serán perdonadas Serán perdonadas Por Cristo Jesús Si tu deseo Si tu deseo es Permitir que esa sangre Preciosa Te limpie De todo pecado Estás cansado Ya de sufrir De cargar Ese sentimiento De culpa Te invito Que abras tu corazón Al Señor Jesús Y permitas Que él pueda Morar en tu corazón Que su sangre Preciosa Te limpie De todo pecado Te libere De esa culpabilidad Que tengas paz Y que puedas Ser feliz Si es así Tu deseo Yo te invito Para que inclines Tu rostro Ahí donde estás Y el Pastor Luis Nos va a guiar En una oración En esta oportunidad Gracias Te damos Querido Padre Porque Antes de que Nosotros Viniéramos A este mundo Ya tu habías hecho Provisión Para salvar A la raza humana Gracias Porque a través Del sacrificio De Cristo Todos nosotros Podemos ser Aceptados Delante de tu presencia Permite que cada día Podamos renovar Nuestra relación Contigo Nuestro pacto Contigo Bendice a esas personas Que nos están escuchando A través del internet A través del youtube Del facebook A través de la radio Ayúdalos a ellos A tomar conciencia De que estamos Viviendo en tiempos Difíciles Y que tú Estás En el santuario Y que pronto Tú darás La voz final Y el que es justo Siga siendo justo Y el que es injusto Ya tendrá que ser injusto Tú pronto Tú pronto vendrás A pagarle a cada uno De acuerdo Al arreglo Que en vida Hayan hecho contigo Nosotros queremos Ponernos nuestras vidas En tus manos Y pedir Que nos ayudes A prepararnos Para encontrarnos Limpios Delante de tu presencia Y estar listos Para ir contigo Cuando vengas Y cuando nos lleves A todos los seres humanos A vivir contigo Por la eternidad Gracias por escucharnos Y gracias por bendecirnos En el nombre de Jesús Amén Queridos amigos Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento humano Guarde sus mentes En Cristo Jesús Ahora y siempre Bendiciones Aquí concluye Biblia Fácil Verdades para el tiempo del fin Les esperamos En nuestro próximo programa Gracias por ver el video